No creerás lo que podemos llegar a hacer con un simple envase de detergente Vamos a empezar quitándole la tapadera de arriba Es muy fácil de quitar, simplemente tienes que tirar hacia arriba Si la quieres guardar para hacer otro trabajo, seguramente le puedes encontrar alguna utilidad Con un rollo de cuerda de trapillo vamos a ir envolviendo todo el envase La vamos a ir pegando con silicona blanca Si no tienes trapillo, puedes cortar, por ejemplo, de una toalla vieja Unas tiras finitas y las puedes ir pegando de la misma forma que yo estoy pegando el trapillo El trapillo es tela de camiseta cortada de esta forma Así que si tienes alguna camiseta vieja, la puedes cortar en tiritas y hacer lo que estoy haciendo No tienes tampoco que comprar un rollo de trapillo Si tienes camisetas viejas, puedes hacer este trabajo también Envolvemos por completo todo el envase de detergente con trocitos de trapillo De la forma que veis en la imagen, si os falta algún trocito, pues lo añadís Y tapamos hasta abajo Vamos a hacer una mezcla con cola blanca y agua Ponemos la misma cantidad de cola que de agua Y lo vamos a remover hasta disolverlo por completo Con esta mezcla de cola y agua voy a mojar todo el trapillo Tiene que quedar todo, todo mojado Una vez que lo hayamos empapado bien, lo vamos a dejar secar completamente Al secar la cola blanca en el trapillo ha adquirido una dureza increíble Ahora vamos a pintar todo el envase con pintura a la tiza Si quieres pintar con pintura acrílica Primero necesitas aplicar una capa de gesso o imprimación Yo estoy utilizando pintura a la tiza Esta pintura no necesita imprimación Por eso pinto directamente Pero si quieres utilizar pintura acrílica Primero una capa de imprimación o gesso Ya tenemos nuestro envase de detergente completamente pintado Ahora voy a utilizar pintura a la tiza de color blanco Utilizando la técnica del pincel seco Vamos a aplicar la pintura blanca por encima del azul La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura Y descargarlo un poquito Que no vaya muy cargado de pintura Y después lo pasamos suavemente Pero si observáis Yo lo estoy pasando de arriba a abajo Digamos que si el trapillo está puesto en dirección horizontal El pincel tendrá que pasar en dirección vertical No sé si me estoy explicando bien Pero bueno, en la imagen lo estáis viendo como lo hago De esta forma vamos a pintar la cesta Porque ahora sí ya está cogiendo forma de cesta Para el decoupage he elegido esta servilleta Seguro que te gusta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recortar la servilleta con un pincel y un poquito de agua De las tres capas que tiene la servilleta Quitaremos las dos capas blancas que tiene detrás Y nos quedaremos con la capa decorada para trabajar Con un pincel y un poquito de agua Vamos a ir recortando el ramo de flores Humedecemos la zona por donde queremos ir rompiendo la servilleta Y vamos recortando el ramo Ya tengo la servilleta preparada y colocada en su sitio Aplicamos el pegamento desde el centro de la servilleta Muy suavemente Con un pincel ancho y plano Vamos aplicando el pegamento como veis de forma lateral Para que la servilleta se vaya acomodando En los huecos que tiene nuestra cesta Como no es una superficie lisa Sino que tiene resaltes Tenemos que tener mucho cuidado No apretar porque se nos puede romper la servilleta Y estropearíamos el trabajo Primero vamos a hacer la parte de delante Esperaremos que se seque Y después haremos la parte de detrás Si no espera el tiempo de secado Al darle la vuelta y trabajar por la otra parte Podemos romper el decoupage Al apoyarlo en la mesa Así que esperamos que se seque Para continuar con la otra parte Y como os decía Las pinceladas tienen que ser laterales Porque es una superficie que no es plana Tiene resalte Así que vamos a ayudarnos de estos resaltes Para ir acomodando la servilleta Y por supuesto un pincel adecuado Es muy importante Tiene que ser un pincel ancho y plano Una vez pegada la servilleta La dejaremos secar Mientras tanto vamos a cortar Seis trozos de cuerda De unos 30 centímetros cada uno Y vamos a unir la punta Con silicona caliente Ya tengo cortados los seis trozos de cuerda Y ahora voy a coger tres Tres de ellos Y los voy a unir con silicona caliente De forma paralela Uno al lado del otro Cuando estén unidos Voy a empezar a hacer una trenza Voy a trenzarlos Hasta llegar al final Y hago lo mismo Con las tres otras cuerdas Que habíamos cortado De la misma forma Con estas dos trenzas de cuerda Vamos a hacer el asa Para nuestra cesta Cuando lleguemos al final de la trenza Pegamos con un poquito De silicona caliente Para asegurar los tres cabos Y recortamos el sobrante de cuerda Para sellar el trabajo Voy a aplicar una capa de barniz en spray Tú puedes utilizar cualquier tipo de barniz Ya se ha secado el barniz Y ahora vamos a colocar el asa De la cesta Vamos a utilizar silicona caliente Para pegarla Y de la misma forma Pegamos la otra trenza de cuerda En el otro lateral de la cesta Y aquí tenemos Nuestro envase de detergente Convertido en cestita ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir este vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace A los productos que he utilizado En la cajita de información del vídeo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos